Pero llegó la hora de abrirle los ojos a Vivian. Tengo varias cosas que, bueno, tenemos que compartirte con Andrés. Pero hay una en particular que a mí me tiene súper intrigado. Y que es preguntarte por qué razón, Vivi, tú nos ocultaste que le pasaste plata, Felipe. A ver, yo le pasé plata. Es que es como un tema como... No se lo quería comentar a nadie. ¿Había entendido que tú sacaste en cuotas de una multitienda un celular que también se lo hiciste llegar? Sí, fue como un regalo. ¿Fue por regalo? ¿No porque te lo pidiera? Sí, aparte también lo pidió, que le regalara eso. ¿Cómo le hacía llegar este obsequio y cómo le hacía llegar la plata? La plata se la hacía llegar por transferencia con una amiga en común. Y los regalos se los hacía llegar con ella. Si nos hubieras dicho esto desde un principio, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Porque ya hubiéramos tenido una pista trascendental dentro de este caso. Pero tenemos algunas otras cosas más que tenemos que contarte y queremos saber si tú estás preparada para recibir esa información. Sí, preparado. ¿A ustedes en el sistema le figura Felipe Smith como socio de Colo Colo? Hay cinco Smith y lo figura como socio. Vengo a corroborar una información sobre si efectivamente existe un alumno que estudió Derecho en esta universidad llamado Luis Felipe Smith Suárez. No existe él en nuestro grupo, por lo tanto nunca fue alumno. ¿Te acuerdas de él? Sí. ¿Quién es esta persona para ti? Felipe. Él es Felipe Smith, ¿verdad? Quiero que veas esto. ¿Felipe Smith? Es Samuel Garfield, el protagonista de la nueva Spider-Man. Esa es una de las fotografías que tú recibiste. Correcto. ¿Ese es el Felipe que tú te enamoraste? ¿De esa imagen? De esa imagen. Y esto no es todo. Mira. Él es otro personaje de Hollywood. Juzgó con todos mis sentimientos, con todo. ¿Hay algo más que tú nos puedas contar, que tal vez hasta de año nos hayas contado, que hiciste por el amor que tú sientes por Felipe? La mayor locura que yo he hecho por él es tatuarme su nombre. Uh, pero esto no solamente es el nombre, Buffy. Aunque la distancia separe nuestros cuerpos y me hagas falta cada día más, mi alma se mantendrá unida a la tuya, con la esperanza que pronto estemos juntos. Mientras tanto, te evoco en mis sueños de donde no te irás jamás. Porque te amo, Felipe Smith. ¿Qué buscabas demostrar con esto? Eh, todo lo que siento por él. Nosotros estamos contigo en todo de aquí para adelante. Nos hablaste de un nombre, nosotros tenemos que replantear la investigación porque ya hemos descubierto todo hasta acá, hasta este punto. Pero necesitamos llegar a él. ¿Qué nombre nos diste hace unos minutos de la amiga que se encuentra contigo? Mariela Ocampo Jara. Mariela Ocampo Jara. ¿Quién es Mariela?